¡Suscríbete! 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 ¡Me han enviado un regalo de Navidad! ¡Para que engorde! ¡Miren! Señores, mis dulces navideños llegan con auspicio. Más rico y uno que quiere hacer dieta no puede. No es broma y no es gracioso. Tener que comer así con mi perro por todos los fuegos artificiales. La verdad que métanse en los fuegos artificiales por un lado que no les dé el sol, por favor. Y Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad!